Si necesitas escuadra para ir a pruebas y obtener el martillo ignio, Blazing Boost puede ayudarte. Estos ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Blazing Boost lleva ya más de 4 años patrocinando al canal y sus servicios Sherpa son los mejores y totalmente seguros. Cuentan con más de 33.000 reviews positivas, un 5 de 5 en TrostPilot y además contamos con un código de descuento WildBB5. Así que si os interesa os dejo un link abajo en la descripción. Bendiciones, vamos allá con la semana que viene en Destiny. Shoutout a BlueberriesGG. Desde esta web vamos a pasar por varias de las cosas que llegan. Tenemos el modo maestro para el fin de crioto que estará disponible la próxima semana o mañana, no con el reset en una hora o dos horas desde que estoy grabando esto. Links en la descripción si queréis guardaros esta web, es muy útil por varias razones, no solo esto. El ocaso será la guardia del demonio, como veis tendremos escudos solares, de arco los campeones tendrán barrera, imparables y de hecho serán barrera, sobrecarga e imparables. Es free to play, ¿no? Y como veis traerá el enjambre, como arma adepto experto. Luego, en rotación tendremos en raíz, ¿de raíz de las pesadillas? No, perdón, juramento del discípulo, ¿vale? También tendremos como mazmorra la profecía y la misión exótica será Vox Obscura. En cuanto a retos de la eternidad tendremos a Cidron, primera ronda poseído, segunda ronda cabal. No sabía ni siquiera que esto se podía predecir, las primeras rondas. Ahora me ha quitado un poco la magia de retos de la eternidad. Pensé que era algo más aleatorio. Ahora, estos son los desafíos para las distintas incursiones, ¿vale? Tenemos la delfín de crota, raíz de las pesadillas, caída del rey, juramento del discípulo, bueno, los distintos de juramento, porque es la semanal, ¿no? Es la que estará disponible esta semana. También cámara de cristal, cripta de la piedra profunda, jardín de la salvación y último deseo. Estos son los desafíos de cada uno de los encuentros especiales. En el caso de juramento están todos porque es la que está destacada esta semana y se pueden completar todos en caso de que no lo supierais. Ahora, también quería compartir con vosotros esto. Ahora, spoilers, ¿vale? Vamos a mencionar algo que ocurrirá esta semana y es que va a estar disponible una nueva misión. De hecho, es como que todo el mundo lo esperaba realmente, no lo considero spoilers, ¿vale? Pero lo que sí es spoiler es lo que nos menciona en este paso. Esto es, por cierto, el último paso que completamos, el 28, ¿no? Que nos pedía esperar. Ahora, esta próxima semana será algo distinta, ¿vale? Dice, Eris Morn quiere hablar contigo en el ataneo, esto es normal. Después de esto, nos pedirá reclamar una carta especial, un regalo de astucia en el atril de Sorte y Legios, para desbloquear el motor de embargo y entrar en él. Eso creemos que es esa especie de huevo que hay encima de altares de invocación, ¿vale? Ese área secreta. Hemos visto, de hecho, lo que hay ahí. Hay gente que se ha glitcheado dentro, igual lo habéis visto. Es un área impresionante, es increíble. De las mejores áreas que he visto. Nunca. Estará muy curioso lo que sea que ocurra él. Así que estará interesante esta semana, sin duda. El siguiente paso nos pide entrar en el motor de Invaru para descubrir sus secretos y nos dicen que podemos acceder desde el CLM directamente. No hace falta ir a altares, parece. Luego nos pide explorar el motor y volver a la mesa cuando lo creamos oportuno. Supongo que podremos hacer X ahí. O sea, no parece que tengamos que completar nada en especial, pero habrá secretos que completar. Eso me da a entender, ¿no? Nosotros cuando lo creamos, pues podemos volver, pero algo se podrá hacer ahí. Así que ya os explicaré el que se puede hacer. Y lo siguiente ya es un mensaje en el CLM y a esperar a la siguiente semana, el 37. Vale, esto es lo nuevo. Así que decidme qué os parece. Es muy curioso. También hay un desafío, por cierto, en esta semana 5, en la que nos pide resolver el test de Kuning en el motor de Invaru y identificar la menor arcana, que viene a ser una de las cartas. Pero aquí pone 0 de 15 en cuanto a progreso. Vale, el Kuning conjurado. Ahora voy a traducir Kuning. Se traduce como astuto, astuta, aunque termina en ing. Debería ser alguna acción. Mira, ¿sabes? Sí. Ya veremos cómo lo deciden traducir en el juego, pero ahí tenéis uno de los desafíos de la semana. El resto, por cierto, los podéis checar también. Como veis, este nos pide completar la parte 5 de la aventura, la semana 5. Nos pide completar encuentros en altares de las invocaciones. Los encuentros más difíciles aumentan el progreso. Como veis, hay hasta 20. Rifles rúnicos nos pide derrotar objetivos con fusiles de explorador y francotiradores y obtenemos bonus si derrotamos guardianes o combatientes en actividades de temporada de la bruja. El siguiente nos pide resolver los resolver ese misterio en el motor Invaru. El siguiente nos pide adquirir el cañón de mano Malediction, que es el ritual. El siguiente nos pide completar partidas crisol y competitivo. Da progreso por las victorias. Y los últimos dos nos piden derrotar combatientes con armas que usen munición especial y derrotar guardianes en crisol o gambito con subfusiles, arcos, exploradores, francotiradores o ametralladoras. Y ganamos bonus con bajas por francotirador o ametralladoras aparentemente. Así que mejor usa de esas. Esos son los desafíos esta próxima semana. Veremos qué tal el motor Invaru, lo que sea que ocurra ahí. Ya vi el área. Ya me spoilé y algunos de vosotros igual también visteis el área. Y está increíble. Lo que sea que vaya a ocurrir ahí va a estar muy curioso. Y seguramente hayan secretos que resolveremos aquí y los compartiré con vosotros en cuanto sepamos. Dicho eso, decidme qué os parece que esperáis del motor Invaru abajo en los comentarios. Y con eso nos despedimos. Bendiciones. Buen día. Mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros se vayan a ver y de verdad. Adiós. ¡Gracias!